El curso de creación e innovación de valor comprende cuatro unidades de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar técnicas y herramientas para el desarrollo de actitudes creativas e innovadoras que continúan y contribuyen en cuestión de paradigmas profesionales de excelencia en el contexto empresarial. En la unidad 1, el estudiante será capaz de aplicar los diferentes tipos de creatividad e innovación en un contexto empresarial y para lograr este propósito, los conceptos de imaginación, creatividad e innovación serán tratados durante el desarrollo de esta unidad. Como dato principal, tomaremos la imaginación, que es un proceso abstracto de concebir ideas para generar o crear físicamente o virtualmente una propuesta diferente. En este caso, la propuesta sea aceptada en el mercado, la propuesta es considerada innovadora. Proceso creativo Según Gilera, el proceso creativo tiene las siguientes etapas. 1. Detectar un problema, una necesidad, una insatisfacción, una insuficiencia o una molestia. Como siguiente etapa, tendremos que presentarlo a la mente con claridad, ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, analizándolo o contemplándolo. Y como tercera etapa, originar un medio. 1. Estilos creativos Taylor propone cuatro estilos creativos que pueden ser identificados previa aplicación de un test. Estos cuatro estilos están ubicados en un mapa cartesiano, que los clasifican en Cuadrante uno. Estilo buscador Cuadrante dos. Estilo sintetizador Cuadrante tres. Estilo explorador Cuadrante cuatro. Estilo diseminador Innovación Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, innovación es un proceso iterativo activado para la percepción de una oportunidad proporcionada por un nuevo mercado y o nuevo servicio y o avance tecnológico que se pueden entregar a través de actividades de definición, diseño y diseño. Producción Producción Y éxitos comerciales del invento Según el manual de Oslo, existen cuatro tipos de innovación. Innovación del producto 2. Innovación de los procesos 3. Innovación en marketing 4. Innovación organizacional 4. Innovación en marketing 5. Innovación en marketing 5. Innovación en marketing 5. Innovación en marketing 5. Innovación en marketing 6. Innovación en marketing